¿Por qué no le compraron el juguete que pidió? Y aún sigue siendo una regla. Y allí empieza un poco mi historia. Siempre fui una chica bastante obediente y respetuosa y la verdad tengo que admitir que estoy totalmente agradecida que mis padres sorprendentemente parecían tener una nota de bolsillo con un monólogo lleno de motivos para darme cada vez que debían decirme que no. Y la verdad soy consciente de que muchos no tuvieron ese beneficio, así que lo agradezco. Pero bueno, obviamente con el tiempo fui creciendo y dialogando un poco más con ellos para que las bases y condiciones de aquel no fueran de común acuerdo, obviamente sin olvidar la letra chica. Mi gran desafío en esta ocasión fue, comenzó con un proyecto escolar. Este debía ser diseñado y llevado a cabo por mí misma y encontrarse dentro de los ámbitos de la creatividad, la actividad y el servicio. Yo me tiré para el servicio porque en mi familia es común colaborar con gente que lo necesita y por decantación dije el proyecto va a ser muy bien recibido, van a estar recontentos de mi idea. No fue así. La verdad es que se estaba aproximando el día del niño y se me ocurrió hacer una junta de juguetes junto con otra organización que también lo estaba haciendo. Cuando yo llegué a mi casa, les conté la propuesta del proyecto y la primera respuesta que obtuve fue no. A lo que yo respondo, ¿cómo que no? Y otra vez volvimos a las bases y condiciones del contrato del no y leer la letra chica y releer y releer y releer. En verdad no estaban muy equivocados en decirme que no porque en medio de una pandemia mundial era muy peligroso estar en contacto con tanta gente para realizar una colecta como esta. Pero yo estaba tan tan segura de que quería que ese fuera mi proyecto que me puse cabeza abajo hasta que se me ocurriera de qué forma podía lograr cumplir mi objetivo y lo logré. Y de eso se trata esto. Muchas veces la vida misma nos pone obstáculos que nos dificultan el proceso para cumplir nuestros objetivos o incluso nosotros mismos creamos y aceptamos esos objetivos, obstáculos, con tal de, por miedo a fracasar o a no obtener los resultados que realmente estamos esperando. Este proyecto fue mi disparador para empezar a desafiar al no y demostrarme a mí misma que con esfuerzo, entusiasmo y muchas ganas puedo cumplir cualquier objetivo y cualquier meta que me proponga. Así que para finalizar los invito a todos ustedes a desafiar a ese no que quizás ustedes mismos se pusieron y que cumplan todos sus objetivos. Muchas gracias. Gracias.